Bienvenidos al canal de YouTube de Primera Reunión, donde encontrás el mejor contenido de ventas y marketing B2B en español. El video de hoy voy a hablar de las tasas de cierre en B2B. Vamos a entender cómo calcular una tasa de cierre en B2B, cuál es la principal diferencia con B2C, que es fundamentalmente la temporalidad. Los ciclos de venta en B2B son mucho más largos que en B2C y eso implica diferentes formas de calcular la tasa. Vamos a entender diferentes tipos de tasas de cierre que te pueden servir y cómo calcularla. Acá abajo vas a encontrar una línea de tiempo donde vas a encontrar las diferentes secciones que vamos a hablar. De todos modos, te recomiendo ver el video completo. Todas las semanas entrevista un profesional de ventas y marketing B2B como vos. Y bueno, eso. La tasa de cierre es el resultado de dividir los contratos cerrados sobre las oportunidades generadas que derivaron esos contratos. ¿Por qué es importante medirlo? Es importante que puedas distinguir si los contratos que cerraste son consecuencia de una buena gestión o de lo que yo llamo fuerza bruta. Imagínate que el día de mañana ves que tus ventas van bien y quieres escalar tu inversión comercial. Si tienes este dato, vas a tener mucha más predecibilidad que si subes la inversión, traerás una cantidad de contratos determinada. Si no tienes esta información, va a ser puro hacer. Un concepto clave que tenés que saber a la hora de calcular la tasa de cierre es que seguramente veas un montón de literatura que te diga la tasa de cierre se calcula las ventas cerradas en una semana sobre las oportunidades generadas esa semana. Eso funciona muy bien en B2C, donde los ciclos de venta generalmente son menores a 7 días. En B2B, el problema que tenemos es la temporalidad. Una oportunidad que generamos hoy se puede cerrar en 3, 4 meses o más, incluso años. Entonces, el punto acá es cómo evitar ese error de la temporalidad. Te voy a dar un ejemplo de esto. Imagínate que esta semana vendiste 5 contratos y se te generaron 20 oportunidades. Pero esos 5 contratos que cerraste es muy poco probable que sean de esta semana. Es muy posible que uno de esos contratos sea de hace 2 semanas, el otro de hace 4 semanas y los otros 2 de hace 2 meses. Entonces, si vos dividieras los 5 contratos que cerraste por las 20 oportunidades, te estaría dando un 25% de tasa de cierre, lo cual es una falacia. Ahora te voy a contar cuáles son los tipos de tasa de cierre que más he usado yo y que más me han servido. Cómo se calculan y cuáles son las ventajas, desventajas y en qué momento de tu empresa te conviene usarlas. La primera tasa de cierre surge de dividir los cierres sobre las reuniones generadas o los leads que le enviaron a ventas o los SQLs. Lo importante acá es que haya un equipo que envíe, que califique los leads y los envíe al equipo de ventas. Que haya una calificación y esas reuniones lleguen con una calificación predeterminada. Eso te ayuda a normalizar la calidad de los leads y atribuir esta tasa de cierre 100% a tu equipo de ventas. El punto que tienes que tener en cuenta acá es incluir a tu ciclo de ventas. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Imagínate que tu ciclo de ventas es de 3 meses y querés calcular tu tasa de cierre de junio. Entonces vas a dividir tus cierres de junio por las oportunidades generadas en marzo. No va a ser exacto. Lógicamente en junio no vas a cerrar necesariamente las oportunidades de marzo, sino que puedes cerrar de febrero o de abril, pero es un estimado. También es importante que tus periodos de tiempo sean de por lo menos 4 semanas. No lo calcules la semana del 3 de junio contra la semana del 3 de marzo, porque las tasas de cierre te van a quedar como un serrucho. Lo mejor acá es que vos puedas agrupar varios periodos de tiempo con un volumen considerable de oportunidades y de cierres para que vos puedas ir viendo esa tasa como una evolución. Y no te desesperes porque una semana está bajo, porque puede ser por pura casualidad. La segunda tasa de cierre consiste en lo siguiente, en dividir por un lado las oportunidades ganadas sobre todas las oportunidades cerradas. Las oportunidades cerradas son aquellas que has ganado o las que has perdido. La gran ventaja de usar esta fórmula es que te quitas el problema de la temporalidad del medio. ¿Por qué? Porque aquellas oportunidades que todavía están madurando no están incluidas en esta ecuación. Solo están incluidas las oportunidades que tuvieron un cierre. La desventaja de esto es que si no tienes un criterio muy claro para mover oportunidades a perdido, no te va a servir esta tasa porque siempre te va a dar muy alta. ¿Qué puedes hacer para que tu equipo empiece a enviar estas oportunidades a perdido? Un truco que me gustó mucho fue el que me recomendó Carolina Sampson en su webinar sobre marketing. Ella dice, cada ejecutivo no puede tener más de X oportunidades abiertas. Si tiene este límite de oportunidades en abierto, no se le asignan nuevas oportunidades. Eso forza a que los ejecutivos empiecen a mandar a Lost aquellas oportunidades por las que no van a seguir peleando para poder recibir nuevas oportunidades. Te invito a que vayas al link que está en la descripción del video para que puedas acceder a una calculadora de tasas de cierre con las tres fórmulas de este video. La tercera tasa de cierre consiste en dividir los cierres que lograste sobre los leads generados, sean inbound y outbound. Si tienes ambas estrategias corriendo, te recomiendo separar esta tasa, lo que es cierres sobre leads inbound y cierres sobre leads outbound. Esta tasa de cierre me ayuda a medir todo el sistema general. Me da un poco más de foco en lo que es la generación de leads. Para atribuir de una manera más puntual a la generación de leads el éxito o no de esta tasa de cierre, es importante que tengas tus tasas de cierre de ventas calculadas y estables. Para calcular esta tasa de cierre es importante que tengas en cuenta la fecha de creación de lead y no la fecha de cierre del contrato. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que en la semana 1 generas 100 leads y de esos 100 leads, uno se vende en la semana 4, el otro en la semana 7 y el otro en la semana 8. Vas a atribuir esa venta, aunque sea en la semana 4, 7 y 8, lo vas a atribuir a la semana 1 porque el lead se generó en la semana 1. Lo que estamos intentando entender acá es las acciones que hicimos esa semana en generación de leads fueron efectivas o no al verse reflejadas en cierres más adelante. Ahora, ¿cómo puedo accionar semana a semana sobre los leads que estoy generando si la venta se produce en 2 o 3 meses tal vez? Lo que es importante es que vayas entendiendo cuáles son las acciones de corto plazo que suceden con esos leads que te pueden anticipar que esa semana va a ser una semana exitosa de venta. Por ejemplo, una puede ser ver en cuántas oportunidades de venta se convirtieron esos leads. Entonces, si tú sabes que en la semana anterior tuviste 100 leads y 20 oportunidades de venta, es muy probable que eso se convierta en 5 contratos y sabes que la semana pasada fue positiva. Otro punto puede ser si tienes ciclos de venta cortos de promedio un mes o menos, puedes medir la tasa de cierre de esos leads en las primeras 2 semanas. Y con eso entender que es muy posible que el resto se convierta en contratos. ¿Cómo puedo mejorar mi tasa de cierre? 5 consejos. El primero es tener un criterio muy claro para amendar a perdido las oportunidades. En ese sentido, creo que el webinar con Carolina Sampson o la charla con Guido Comenge te pueden ayudar. Ellos aplican eso en sus equipos. El segundo, lograr que los clientes tomen dimensión de sus problemas y actúen de manera rápida. Sobre todo cuando estás en la reunión de ventas. Spin Selling es una técnica muy buena y hay un webinar que hicimos con Seba Greenkraut y Nico Siapas que explican esta técnica a la perfección. Tercero, prepararte diferente si es una reunión outbound o inbound. Los compradores van a venir en situaciones totalmente diferentes y tenemos que acomodar nuestra reunión a esas realidades. Te recomiendo este fragmento de una charla con Tito Bort donde hablamos de eso. Cuatro, especializar el equipo de ventas en diferentes tareas como por ejemplo la de Sales Development Representative que es quien se encarga solamente de agendar las reuniones. En ese sentido, te recomiendas que veas el video que hice con el padre de esta disciplina que es Aaron Ross o un video que hice yo muy rápido contando cuál es la función de SDR o Sales Development Representative. Cinco, tener criterios de calificación para pasar un lead a ventas, sea inbound o outbound. Si estás haciendo inbound, te recomiendo una masterclass que hice. Si estás haciendo outbound, te recomiendo esta charla con Juan Pivillani. Te invito también a formar parte de nuestra comunidad de Slack donde diferentes profesionales de ventas B2B forman parte, hacen consultas día a día, debaten las mejores estrategias, las mejores herramientas e incluso se generan oportunidades de negocio y de empleo.